Música 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 Hola platanitos, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, I'm Krika Sky, un nuevo preview Y como no nos encontramos aquí En los cifras de QuarkRash para echar Un par de paradillas suculentas y el día de hoy Nos encontramos nada más y nada menos que Más de 160 personas En el lobby 3 del servidor de QuarkRash Como siempre el IP es mc.quarkrash.net Es 1.8, no previamente les le pegamos En la descripción, ya sabéis como siempre Aviso por Twitter antes de empezar a grabar, podéis seguirme Arroba bymasi88lm Un saludo a los patinitos que me acompañan el día de hoy Vamos a ver que tal salen estas partillas Y nos vemos dentro ya de la primera arena Allá que vamos Pues nada platanitos estamos aquí en la primera partida, nos encontramos En el super mapa de Fantasy 2 como siempre Aquí te lo he cruzado para comenzar y como no Quería mandarle un saludo a los patinitos que me acompañan En esta primera partilla del día de hoy Vale, rápidamente vamos a equiparnos, vale, porque me ha tocado La isla más chunga de todo el mapa Y si me estoy grabando con lo cual me ha empezado a llover gente De todos lados, así que mira, yo creo que algo Interesante y muy, muy seguro va a ser Meterse aquí entre posse y las moscas, mira, mira, es que aquí ya ha venido uno Veis, veis lo que os digo Es que no ha tardado ni 10 segundos Madre mía, no he podido ni abrir el segundo cofre, tranquilo Así que bueno, ahora sí ya, con un poquito más de pausa Vale, vamos a equiparnos un poco Y ya que voy full diamante voy a intentar aprovechar para intentar matar A todo el mundo, estoy escuchando gente por aquí No sé, escucho ruidos tío Mira totalmente que estoy muriendo What the fuck, vale, a ver, esto por aquí Esto por aquí y esto por aquí, vale, perfecto Avanzamos ya, siguiente señor, vale Por aquí hay uno, vale señor, con cuidado What... Madre mía como estoy yo, cuidado que te vienen por detrás señor Señor, que te vienen por detrás señor Vale, vale, con cuidado, venga, vamos a empezar a hacer el puente Vale, con cuidado, a ver amigo Vale, ahí está, a ver señor, vale, con cuidado Señor, no, please Señor, no Señor, no Pfff Ay, 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 ¿dónde estará el señor? Ay, 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 ¿dónde estará el señor? Ay, 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 ¿dónde estará el señor? Eh, 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 no, 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 no ¿Dónde va este hombre con la espada dochieta? Madre mía, casi me revienta, eh Vale, esto por aquí, la cosa es que ahora tengo que comer y no tengo vida, eh Vaya, como venga este hombre me revienta, eh No, tú, ahora no Vale, a ver, ¿cómo podemos intentar matar a este hombre, vale? Sin que él me mate, porque me falta un montón de vida, la cosa es que no tengo flechas, vale Y si quiero matar, necesito recuperar un poco, vale, e intentar atrasar su llegada Vale, señor, con cuidado, con cuidado, adiós, lol, lol, jajaja Cuando uno no tiene flechas, lo mejor que puede hacer es utilizar bolitas de nieve, ajá, XD, vale, esto por aquí, perfecto Vale, eh, vamos a equiparnos, a ver, este arco de poder, que está muy interesante Y ya que estamos, pues mira, más bolitas de nieve por si las moscas, a ver, tengo un inventario un poco desordenado Yo con lo tiquismiquis que soy, a la hora de ordenar las cosas, pues yo no entiendo Me he caído sin flechas, vale, vale, no tengo flechas, no tengo flechas No pasa nada, a ver, vamos a empezar a hacerle puente a este hombre Hola, señor, Isaac Vale, ahí está, perfecto, vale, muy bien, con cuidado, vale A ver, me falta un corazón y medio Si este hombre no tiene, eh, no tengo, no tengo cubo de la mano Si este hombre no tiene espada de empuje, lo podemos matar, eh Siempre necesitamos un poco de suerte, eh, jeje, eh, 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 eh Que te vienen por detrás, señor, señor, que te vienen por detrás Vale, vale, con cuidado, con cuidado, no, me van a pegar entre dos, eh, me van a pegar entre dos Cuidado, Masi, cuidado, Masi, vale Me ha puesto lava, muy buena, muy buena, señor, vale, con cuidado Lo tiro, vale, ahora aquí viene el otro Vente pa' acá, vente pa' acá, con cuidado, amigo Vale, eh, cuidado, tengo poca vida, tengo poca vida Tengo poca vida, tengo poca vida, vale, perfecto, perfecto Perfecto, 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 vale, lo mato Lo mato, sí, no, no te mueras No te mueras, Masi, no, no, uh Medio corazón, medio corazón Medio corazón, lol Tengo un platón, tengo un platón, lo necesito Vale, vale, ahí está, perfecto, madre mía Me he quedado medio corazón, locos, madre mía Ambelivo, Masi, madre mía Vale, solo queda Yuli, Yuli Quiero ganar esta partida, porque me he quedado medio corazón Tío, a ver, ¿qué puedo pillar de este hombre? Cubo de lava, muy importante, muy importante cubo de lava Madre mía, qué partida más Trol, o sea, madre mía En un momento yo diciendo, ya está, me muero, o sea He ido a enfrentarme a ese señor, no tenía Cubo de agua, he ido quemándome En plan, a lo gonzo, ¿sabes? Pero yo, total O sea, ya aquí me la juego, porque Si no te la juegas, ¿para qué juegas? Como diría el señor Manuel Vale, a ver, hay que dar a señorita Yuli, vale, perfecto Lo bueno también es que tengo la espada cheta Entonces, bueno, eso me da bastante ventaja a la hora De pelear, pero vamos a esperar, ¿vale? Para regenerar todos los corazones posibles Vale, señora, a ver, cuidado de la señora Madre mía, que me está dando aquí la del pulpo, señora Vale, a ver, cuidado porque me hace mucha pupita, ¿eh? Y aquí, ya sabéis que en este servidor Escasean las manzanas de oro, vale Le doy ahí, le doy ahí, muy bien Me tapo por aquí, perfecto, me queda Tres corazones y medio por recuperar Ya no tengo más flechas, o sea, a ver, necesito aquí No, 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 uf, con cuidado, vale, vale, la meto, la meto Y ganamos esta partida, ahí está GG, Juli, muy buena Así que bueno, Platrinito, dejar un super like Nos vemos ahora en la segunda partida Pues nada, Platrinito, estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos en el mapa Kawaii de Scandi, como siempre, aquí de la cruzada Para comenzar, y ahora si conseguimos esta segunda victoria Después de haberme quedado a medio corazón En la anterior partida, ahí, tú achicharrado Y yo ahí confiando, en plan, corre más si tú te achicharras Pero matas a ese hombre, y al final Lo maté y me conseguí Quedar con vida, o sea, fue muy épico Así que vamos a ver si igualamos algo tan épico en esta segunda partida O al menos, bueno, yo con ganar ya me conformo Con lo cual, vale, vamos a hacer una especie de mini estrategia En este mapa, vale, vamos a intentar ir al medio rápidamente Porque quiero equiparme y pelear contra toda la gente que esté por aquí What the fuck, madre mía, es que me ha vuelto atrás ahí en el tiempo Y gracias a eso, no he muerto, ajá Muy bien, vale, a ver, cerramos la puerta por aquí Para que no entren moscas, pillo rápidamente aquí Lo que sería el arco Tengo aquí también un casco de diamante que me lo equipo Y vamos a estar aquí esperando, vale Porque van a caer todos mis compañeros que estaban cerca de mí En esta subisla, vale, tenemos como cuatro medios Por así decirlo, en este mapa Y hay que intentar, pues eso, equiparse con las cosas Y que venga la gente Y solarse todo el mundo y ya está Vale, a ver, creo que aquí debajo hay uno Porque lo acabo de escuchar, creo, comer algo Así que vamos a esperarle, vale Creo que está aquí afuera Me falta lo único Unos patrones de diamante Y haría súper, súper dos Vamos a ver si los tenemos aquí Y si eso, pues ya bajamos Mira, venga, me la juego Me la huejo No me la juego, sino me la huejo Vale, está aquí delante A ver, señor Vale, está aquí dando vueltas, señor No de vueltas, señor Vale, estoy aquí Cuidado, a ver Espérate que me van a hacer la del lío Me van a hacer la de la sombra de ahí arriba Me quiere hacer la del lío A ver, arco al tres Perfecto Vale, por el otro lado O se ha muerto uno O yo no sé qué ha pasado Vale, voy a ir a por él, eh Señor Detrás de usted What, what the fuck Vale, eh, tiene un hacha Tiene un hacha solo Pero bueno, vamos a pelear Vamos a pelear con Cevita Cevita, Cevita Vale, ahí está Un bombocam Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos Ahí está Y se muere Adiós Vale, perfecto Vale, ahora, con cuidado Platano, te paramos así Y vamos a resnear un poco de vida Eh, eh, no me lo ha comido No me ha comido el platano, eh Cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí Vale, perfecto Vale, señor Está ahí arriba Me equipo ya rápidamente aquí Los pantalones Y venga, ahí que voy Venga, señor Pero si se puede tirar desde ahí Yo no entiendo qué quiera hacer ese hombre Lo voy a tirar Uy, uy, casi lo tiro Vale, pues ya que solo queda este señor Vamos a intentar irle, vale Vamos a intentar hacerle un puente Porque ya no nos queda otra Entonces vamos a quitar esta carpeta Vamos a quitar esta carpeta también Y venga A ver, señor ¿Usted quiere caerse por aquí? Si quiere Venga, venga, venga Bájese, bájese Le espero, venga Tírese Eh, eh Venga, señor Venga Es pa' hoy, eh Vale, por aquí ya no queda nadie Entonces podríamos ir al otro medio Vale, intentar pelear con la gente Venga, señor ¿Se cae ya o qué? Madre mía Este hombre Cáete ya Cáete ya Venga, muchacho Venga Madre mía Este hombre es el incaíble El que nunca se caía El que siempre iba a estar aquí Eh, con su tía No sé Una rima muy mala Pero bueno No pasa nada ¡Oh! Madre mía Masi, Masi Ya está, mira Al menos ya se ha caído ¡Oh! Vale, hola, señor Vale, con cuidado A ver, ahí está Perfecto Eh, esa lava No... Ahí, quémate Vale, ya está Si no le pongo la lava Al menos que se queme Venga, señor No se puede huir Cuando te estás quemando Perfecto Vale Lo bueno He pillado el peta de protección 1 Ah, me lo quedo Vale, ya nos explicamos 6 personas Aún solo otros palmitos también Que están aquí conmigo En esta segunda partida He tenido la suerte, ¿vale? Por así decirlo, entre comillas De que en esta partida Si me han tocado plátanos de oro Porque en este servidor Escasean directamente O sea, tengo 2 Y gracias a Dios Vale, a ver ¿Qué más tengo por aquí? Un hacha Voy a ponerme también comidita Que tengo aquí 11 pescaditos Y creo que Eh... Si no me equivoco Vale, ahí hay un señor Voy a intentar ir al medio Vale, voy a intentar hacer el puente Atrás, Masi Atrás Aquí hay alguien En esta isla Cuidado ¿Hay alguien dentro de aquí? No creo, ¿no? O sea, ¿os imagináis Que hay alguien dentro de aquí En plan, shifteando Esperando a que llegue a puente? No, no Aquí no hay nadie ¿Cómo que atrás? O sea, no sé Yo no entiendo a la gente Pero bueno, no pasa nada Continuamos Ojalá vamos a intentar ir al medio A ver si encontramos a alguien Y si no, yo sé que en esa isla de ahí Sí que había gente Vale, Dios mío Es que ahora me da miedo O sea, yo ahora Es que dice ese hombre Cuidado, cuidado ¿Cuidado de qué? Yo no estoy viendo nada O sea, veo a ese hombre Ahí abajo Pero nada más Vale, me como aquí un pescadito Vale, ahí se están zurrando Donde haya puente hecho Pues yo iré Vale, por aquí parece que no Es que de hecho Creo que no hay nadie Que haya ido al medio En esta partida Mira, ahí se están zurrando tres Entonces voy a ir a por este hombre de aquí Hola, señor Hola, señor ¡Eh! Dios, y la fallosa, ¿eh? Madre mía Madre mía Masi pro Pro bolitas de nieve Y parkour Vale, Masi fotoplox Eh... No, eh... Voy a ponerle lucha Venga, ahí está Lucha, señor Vale, ¿tengo un cubo de agua? Sí Vale, me lo voy a jugar A la del water drop Espérate, eh A ver, vamos a poner esto por aquí El cubo de lava este Y el cubo de agua aquí Vale Me lo voy a jugar A la del water drop Pero eso, ¿eh? Me lo voy a jugar Venga, ahí que voy, ¿eh? Venga Aquí voy, con cuidado ¡Eh! ¡No he hecho el lava drop! ¡He hecho el lava drop! ¡He hecho el lava drop! ¡Soy bobo! ¡Soy bobo! ¡Soy bobo, tío! ¡Soy he hecho el lava drop, tío! ¡He hecho el lava drop! ¿Sabes por qué? Porque yo cuando voy a hacer water drop Pongo el agua en el 2 Y le he dado automáticamente Al 2 Y claro, me he puesto lava En vez de agua, ¿sabes? O sea No te veo Decía ¡Lol! ¡He matado a tío sin que él me viera! O sea, madre mía Más ideas a los hacks, por favor Porque es que Ya se nota demasiado Yo creo que el agua No me la voy a poner por ahora, ¿eh? Yo creo que el agua mejor así Vale, a ver Este señor de aquí Parece que no me quiere Dejar hacer puest de plan guay Y tiene Tiene la espada de empuje ¡Buah! ¡Buah, chaval! Espada de empuje, ¿en serio? Vale, pues este hombre Tengo que intentar matarlo Sin que me tire, ¿eh? O sea Ojo, cuidado Porque este va a ser muy chungo de matar, ¿eh? Vale, señor Venga, ahí viene Ahí viene, con cuidado ¿Vale? Esa espada de empuje no Esa espada de empuje no, ¿eh? No Espada de empuje caca Vale, con cuidado Perfecto por aquí Vale, con cuidado A ver, señor Vale, perfecto Ahí, venga Vale, perfecto Cuidado, 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 cuidado Vale, que cae Vale, ahí está Perfecto Vale, mira Me quiere poner de cara Al infinito, tío Vente para acá Vente para acá, señor Madre mía Este hombre ¿A dónde se va a meter? No te irás a meter dentro de la casa No, señor No te irás a meter dentro de la casa No, señor No te irás a meter dentro de la casa No, señor Eh, eh, eh Le pego con el cubo Venga, adiós, amigo ¿A este hombre qué está haciendo? O sea, este hombre No, no tiene nada Señor Señor, no Señor Lo voy a mandar a volar con su espada de empuje Adiós Pues nada Otro juego del menos Madre mía Esta es la partida del troll O sea Entre los fails del water troll El lavadro Luego a este hombre Que viene con la espada de empuje Y luego ni me da Y no sé Cosas raras O sea ¿Qué está pasando aquí? Esa es la gran pregunta Vale, según mis cálculos En esta isla debería de haber alguien Entonces vamos a ver Si encontramos a alguien, ¿vale? Y podemos pelear Mira, ahí a la vez que estoy viendo a uno Vale, hola, señor ¿Qué tal? Hola, señor Eh, se ve que no ha salido de su isla En toda la partida Entonces vamos a intentar Llegarle aquí por detrás Eh, si puedo Porque a lo mejor Viene el otro y me mata Pero bueno, yo voy a intentarlo Aunque sea Vale Intentar matar a este hombre Venga, señor Ahí está, perfecto Vale 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 Uy, que se muere Vale, con cuidado No Míralo Uf Mira, qué cacho de troll, chaval Venga, tú a tu casa Vale, perfecto A ver Voy a intentar hacerlo a los safe, eh Y a los safe se hace así Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Lo mato, eh Vale, con cuidado Tiene que estar ganada de vida ya ese hombre, eh Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, perfecto Ahí está Uf Madre mía Me la ha jugado, eh Porque ese hombre estaba ahí en posición De tirarte a tomar por saco, o sea Pues bueno, solo queda Isaac Vale, busquemos al gran Isaac Isaac ¿Dónde estás? Te veo en el medio Te veo en el centro XD Más si yo te veo invisible O sea, soy más si el invisible Ahí está, vale, vale, vale Venga, vente para acá Vente para acá, señor Vale Pues solo queda esta persona Vamos a esperar a ver si viene Y venga Ahí, oh Es waterdrop Venga, ahí va Ahí viene Venga, Isaac Vamos, lucha Lucha Vale Vamos a dejar que se coma un plátano Venga, Isaac Ahí viene Ahí viene la lucha La lucha con el Isaac La lucha con el Isaac Vale, perfecto What, 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 what the fuck A ver, señor Vale, con cuidado A ver, señor Perfecto, perfecto Madre mía Tiene muy buen ping este hombre Pero tengo que tirarlo en la lava Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos El one box combo Y... Lo sigo Vale, muy buena Muy buena Este señor es muy bueno Pero lo vamos a matar, eh Lo vamos a matar con total seguridad Vale, vale Perfecto Estoy de dos corazones solo Estoy de dos corazones Y ganamos esta partita Muy buena pelea final Que el señor Isaac Si con una pelotita es verdad Espero que te vayas muchísimo En este vídeo de Skye Una premium agüero para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, hermanitos Adiós Sooooooo Sooooooo